En el capítulo anterior... Disculpe, señor, para salir a la avenida principal... Sí, mire, le va a dar todo derecho. No te dejan ni siquiera oír lo que te están explicando. El vato le va soltando al freno, tía, hija, ahí va uno pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante. ¿Cómo terminas dando las gracias? ¡Gracias! ¿El vato allá? Llegas al salón. Hay salones que yo no sé quién les dijo a los arquitectos que eso estaba bueno. Salones con el estacionamiento empiedrao o con cascajo. ¿Por qué? Imagínate uno de mujer entaconada. Es la muerte. Pareces bambi recién nacido en todas las piedras. Ahí va uno, así. El vato, en vez de auxiliarte... ¡Ándale! Espérame, es que... ¡Ay, no puedo! Es que se me hunde de amadre el tacón aquí. Por eso, ¿no traías los crocs hace rato? ¿Cómo va a venir en crocs? Oye, ¿cómo van en guaraches? Pues, ándale, que ya es tarde. Llegas tarde a la boda. Y todavía el vato se cree como político. Llegas saludando así. O sea, llegas tarde y sin regalo, cabrón. O sea, métete a escondidas. Pero llegas saludando. Y hay fiestas a fiestas. Unas muy nazi, unas de más raza. Aunque sea de muy raza. Compórtese. Pero llega el vato. Y la cama, este güey. ¿Qué onda, güey? ¿Eh? Ahorita, ahorita voy. ¿Y Martín? ¿Eh? ¿Dónde está? Y la casa sin Martín. Oye, bien pegote, papá. Martín. ¡Mamate, becerro! Ay, ay, no, 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 no. Oye, y uno que hasta te crees, eres chiquitilla. Digo, llegas a la boda. Ahí vas a estar aplastada. No te vas a sacar a bailar. No te llevas el arreglo de mesa. Nada más si te iba a comentar. El mesero ya tiene mucho rato. Que le pedimos la bebida. Y no la ha traído. Nada más para que lo tengas a consideración, ¿verdad? Este, no sé cuándo vaya a saber el video. A lo mejor ya pasó la boda. O no sé si ahorita lo vas a ver. Pero sí, chécame. Este, se llama Felipe. Este, le pregunté su nombre. Y así, el vato le valió madre. Este, yo nomás estoy tomando whisky, compadre. Este, y aparte, pues traje regalo, ¿verdad? O sea, este. Cállate el hocico ya, dale el mensaje. Véanme, pues que también, que se entere de las fallas. Eh, y este, ¿qué te voy a decir? Pues no, o sea, felicitarte. Y échale pa'lante, compadre. A tu señora, mis respetos pa' tu señora. Este, es un tesoro. Ya lo habían chingado varios piratas. Pero bueno, este, eso no importa. Aquí lo importante es que tú, ¿verdad? Fuiste el bueno y, este, estaba más chida la otra que traías. Pero, pues, este, pero bueno, eso es entre tú y yo, ¿verdad? Termina el vato aporreado. Que, por cierto, hay vatos que les gusta pelearse, ¿verdad? Un favor, si van a pelearse, tienen chingazos buenos. Pero no hagan espectáculo, ¿eh? Traen la cerveza en la mano y, ¿por qué, güey? ¿Eh? ¿Qué? O sea, pa' qué desperdicias bebida, cabrón. Ponla en la mesa y ahora sí, véngase los chingazos. Pero, a tirar. O sea, como que, uy, no, ya aventó el bombazo de cerveza. No sé qué tienen en su mente. Otros ridículos. Qué, güey, vente, pa' que te encueras. Pa' dar lástima o qué chingado. De que, no, está jodido este. Pégale espacío. O sea, no, oye. Deja tú. Ahorita, como que era, la calor les aliviana pa' pelearse, pa' encuerarse, ¿verdad? Pero, en tiempo de frío, que se anden encuerando. Sale uno ya, por favor. ¿No? Y sobre todo, por ejemplo, en Navidad. ¿A poco, no? Que se hacen las broncas en Año Nuevo y Navidad. Porque andan todos bien pedos. Se ponen a porrearse entre primos y la jodida. Entre cuncuños y la chingada. Y ahí, la suegra ya hizo un escándalo. ¡Déjala! Y así, oye, el gritadero. Y los niños asustados. Oh, mami, papá ya está peleando. Espérame, mijito. Es que, ay, no. Es que, ¿dónde está? Me métete, por favor. Y la cuñada, chingado. Mamá, ya, mamá. Me la van a matar. Ya, hombre, se hace una escandalera. Todo lo que da. Y el vato ya, ven que, güey. Ya, 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 encuerado. Sale uno, métete la chingada. Déjame, le parto a su madre. Te va a dar un aire. Cállate, te vas a torcer. Ay, ya anda siendo uno puro coraje. No, digo, si te vas a pelear, peleate. Yo siempre le he dicho. No, digo, si te vas a pelear, peleate. 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 CC por Antarctica Films Argentina